Bienvenidos de vuelta, ahora nos encontramos con el señor Jorge García, presidente de Pymeadex. Vamos a hablar con él sobre la decimoprimera convención internacional de las pymes exportadoras y sobre todo sobre la caída en la exportación que hemos tenido en lo que va del año. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Luis Alexi, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito primero esta convención internacional que van a tener. Bueno, como todos los años y aprovechando tu espacio, puedo invitar también a todos los empresarios, pequeñas empresas, microempresas, los famosos emprendedores, que tenemos una cultura muy fuerte en ese sentido de desarrollar emprendimientos, es que estamos desarrollando nuestra decimoprimera convención internacional de las pymes, una convicción exportadora. A pesar de que hay situaciones difíciles en el mercado internacional, pero creo que todavía hay oportunidades para podernos desarrollar. Esta se va a llevar a cabo en el Hotel Sheraton el día jueves 5, a partir de las 2 de la tarde, y estamos invitando a 5 expositores extranjeros, y uno de ellos, que es un caso bien interesante, es que viene de Rusia, estamos invitando de Brasil, estamos invitando de Chile, estamos invitando también de Colombia, para que nos cuenten un poco sus experiencias, porque son similares también a las nuestras. O sea, la crisis no solamente afecta al Perú, la crisis afecta a todo el mundo. Entonces, creo que también, y por eso es que hacemos la invocación para que vayan las micro y las pequeñas empresas, a que escuchen, porque el ingreso es gratuito, a estos especialistas, y sobre todo estos casos de éxito, que vamos a mostrar aún en épocas de crisis, los especialistas también dicen que hay oportunidades en épocas de crisis. Eso hay que aprenderlo, es decir, todos los peruanos lo que deberíamos aprender es que en realidad, tras un problema, siempre, siempre hay una oportunidad, solamente hay que ver cómo le damos la vuelta al tema. Esta convención, digamos, para aquellas pymes que quieran entrar, ¿pueden inscribirse en dónde? Se pueden inscribir en ADEX, en la avenida Javier Prado, con cruce con la avenida San Luis, o llamando al teléfono al 618-3333, para que puedan hacer su inscripción respectiva. También pueden entrar a la página web de ADEX para mayor información. www.adexperu.com .org.p, como me lo están poniendo en pantalla, en realidad, ¿no? Es www.adex... Ah, tienen dos páginas web. Pero correcto, correcto. Esa es la mejor. O al teléfono 618-3333. A ver, una de las cosas que entiendo deberían aprender, deberíamos aprender en general los peruanos, pero sobre todo las pymes exportadoras, es cómo le volteamos la torta a una caída de 14% en las exportaciones entre enero y septiembre del sector pequeña y mediana empresa. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que van a aprender las pymes ahí? Bueno, yo creo que cuando uno tiene este tipo de situaciones, yo creo que también es bueno, porque son lecciones que uno aprende en el camino, ¿verdad? Todo este boom de tratados de libre comercio, cuando comenzamos, cuando comenzaron los diferentes gobiernos a firmar con otros países, se creó toda una bola de nieve, digamos, muy favorable, no solamente para la gran empresa, sino sobre todo para la micro y pequeña empresa, que no estaba preparada en esos momentos, pero que a raíz o como consecuencia de esto, comenzamos nosotros a aprender un poco, sobre todo de la gran empresa. El primer camino era un poco la articulación con la gran empresa para ir también aprendiendo de ellos en el tema de lo que es desarrollo de producto, calidad, tendencias, colores, en fin, una serie de aspectos que nos ayudan a nosotros para poder mostrar mañana más tarde cuando querramos exportar nuestros productos. Y esta lógica se dio en el camino, ¿verdad? Ahora, hoy en día, para resumir en el tiempo, hoy en día tenemos una situación complicada en el mercado, pero creo que también hay oportunidades en el mercado. Cuando salimos fuimos a mercados grandes, mercados atractivos. ¿Cómo no? Si decían se firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Y ahora la oportunidad en dónde está? ¿Qué población es la que hay? Hoy en día, esta oportunidad nos hace pensar, obviamente, nos hace desarrollar reingenierías hacia adentro de la propia empresa, en la cual tenemos que ir a nichos de mercado. ¿Como cuáles? Nichos de mercado, por ejemplo, donde no vamos a mercados con volúmenes, sino vamos a ofrecer productos con valor agregado... Que pagan precios. Que pagan mayores precios. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el tema de las boutiques, ¿no es cierto? No vamos a ir a tipo Walmart, JCPenney o algo por el estilo. Pero sí vamos a cadenas más pequeñas, a boutiques, donde los niveles socioeconómicos que van a una boutique... Pueden pagar. Pueden pagar. Están dispuestos a pagar prendas. Y eso me imagino que es parte de lo que se va a ver en la conferencia... Correcto. ...de, digamos, de lo que va... Los expositores de diferentes países van a decir a dónde podrían ir. Precisamente es esta la invitación que hemos hecho a varios expositores extranjeros para que el auditorium pueda escuchar, ¿no? De estos casos, cómo ellos han salido o están tratando de salir o defenderse, por lo menos, de una situación difícil que golpea, digamos, al mundo en general. Señor García, creo que la cosa está clarísima. Todas las pymes exportadoras, sobre todo en el sector textil, que es un sector bien interesante, podrían ir a esta conferencia. Nuevamente, repito, la página web www.adexperu.org.p. El teléfono es el 618-333 para poder inscribirse y, finalmente, escuchar a dónde ir en estos momentos de crisis, sobre todo en la industria textil. Muchas gracias, señor García, por venir a Punto Económico. Muchas gracias. Y volvemos el día de mañana con más en Punto Económico. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao.